En serios problemas el presidente de Estados Unidos, con la demanda que le puso Hillary Clinton a Donald Trump, hoy celebran que el presidente de Estados Unidos tiene que ser destituido, pues como todos ya saben Donald Trump espió conversaciones de Hillary Clinton y el expresidente Barack Obama, esto es un delito muy delicado y Trump no podía hacer trampa, pero ahora con la demanda que le pusieron el juez decidió que Trump debe ser destituido, la noticia ha tomado por sorpresa al mundo, pues Hillary Clinton y Barack Obama celebran, ya que por corrupto tendrá que dejar la presidencia Donald Trump, en varios meses de presidente cometido varios delitos, por este motivo Barack Obama dijo que Trump no sabe gobernar un país como Estados Unidos, Obama hace fuertes acusaciones a Trump, le dice que es un corrupto y que por tramposo tendrá que ser destituido, esta noticia tiene muy mal a Donald Trump, ya que por estos delitos le pueden dar más de 6 años de cárcel, esto preocupa mucho a la familia de Donald Trump, ya que a la edad que, las investigaciones hechas en contra de Trump, dejaron resultados aterradores, ya que Trump vendió información de Estados Unidos a Rusia, hizo trampa en las elecciones, y se gastó más de 4 mil millones, de dólares en paseos con su familia, Donald Trump quiso llegar a ser presidente para poder ganar más dinero, desde que es presidente de los Estados Unidos, se dedicó a colocar negocios por todo el mundo, convirtiéndose en el hombre con más dinero del mundo, a Trump no le importa si tú estás, bien no le importa nada solo quiere más dinero para la familia, pero lo mejor para Estados Unidos, es que se ha destituido este corrupto. No aceptamos sanciones insolentes imperialistas, es la patria de Bolívar, que ustedes deben aprender a respetar, un presidente que recupere el equilibrio. Las sanciones por haber convocado a la Asamblea Nacional Constituyente, me siento orgulloso de la pretendida sanción, Mr. Imperator Donald Trump. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. No, sí, muy lejos. I'm so proud. ¿Cómo? I'm so proud. I'm so proud, Mr. Donald Trump. Dale para adelante, pues. Sigue con tu sanción, Donald Trump. ¿Por qué se me sanciona? ¿Por qué no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros? ¿Por qué? En serios problemas el presidente de Estados Unidos, con la demanda que le puso Hillary Clinton a Donald Trump, hoy celebran que el presidente de Estados Unidos tiene que ser destituido, pues como todos ya saben Donald Trump espió conversaciones de Hillary Clinton, y el expresidente Barack Obama, esto es un delito muy delicado y Trump no podía hacer trampa, pero ahora con la demanda que le pusieron el juez decidió que Trump debe ser destituido, la noticia ha tomado por sorpresa al mundo, pues Hillary Clinton y Barack Obama celebran, ya que por corrupto tendrá que dejar la presidencia Donald Trump, en varios meses de presidente cometido varios delitos, por este motivo Barack Obama dijo que Trump no sabe gobernar un país como Estados Unidos, Obama hace fuertes acusaciones a Trump, le dice que es un corrupto y que por tramposo tendrá que ser destituido, esta noticia tiene muy mal a Donald Trump, ya que por estos delitos le pueden dar más de 6 años de cárcel, esto preocupa mucho a la familia de Donald Trump, ya que a la edad que, las investigaciones hechas en contra de Trump, dejaron resultados aterradores, ya que Trump vendió información de Estados Unidos a Rusia, hizo trampa en las elecciones, y se gastó más de 4 mil millones de dólares en paseos con su familia, Donald Trump quiso llegar a ser presidente para poder ganar más dinero, desde que es presidente de los Estados Unidos, se dedicó a colocar negocios por todo el mundo, convirtiéndose en el hombre con más dinero del mundo, a Trump no le importa si tú estás, bien no le importa nada, solo quiere más dinero para la familia, pero lo mejor para Estados Unidos, es que se ha destituido este corrupto. No aceptamos sanciones insolentes imperialistas, es la patria de Bolívar, que ustedes deben aprender a respetar, un presidente recupere el equilibrio. Las sanciones por haber convocado a la Asamblea Nacional Constituyente, me siento orgulloso de la pretendida sanción, Mr. Emperator Donald Trump. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. No, sí, muy lejos. I'm so proud. ¿Cómo? I'm so proud. I'm so proud, Mr. Donald Trump. Dale para adelante, pues. Sigue con tu sanción, Donald Trump. ¿Por qué se me sanciona? ¿Por qué no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros? ¿Por qué no obedezco órdenes de gobiernos extranjeros?